Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que tengan un maravilloso día hoy. Esta fue mi primera compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid. Como ustedes pueden ver, compré muchos productos de Fiverr One y también los Werther's Originals. Pude ahorrar muchísimo. Estoy súper, súper, súper feliz. Como vieron mi segunda compra que hice, la puse primero porque tenía menos productos y estaba también muy emocionada porque ahorré mucho. Pero en esta también hice un ahorro súper, súper grande. Y bueno, quería mostrarles a ustedes esta compra. Espero que ustedes se hagan preparado, como yo les dije esta semana con todos mis videos, en donde les mostré dónde podían ir e imprimir cupones que podían combinar con estos cupones que están acá. Recuérdense que esta semana estos cupones están solamente por hoy. So, están en el área de la farmacia en Rite Aid. Ustedes van a la farmacia y le preguntan a las farmacéuticas si tienen este libro de cupones que es solamente para hoy a febrero 28. De hecho, muchos de los cupones que ven acá, como el Perseal, el Werther's Original, el Fiverr One, yo los usé hoy también para la pasta de dientes. Todos estos cupones los pude usar hoy y los usé algunos como cupones manufacturados. Esto me dio un gran ahorro. Espero que ustedes, si todavía no lo tienen, vayan y busquen ese libro hoy y puedan ahorrar. Y bueno, vamos a empezar la explicación. Lo primero que compré fue los Perseal y estoy súper feliz porque el precio regular de ellos es $8.49 menos mi 20%. Me salieron por $6.79. Usé un cupón manufacturado de $2 de Perseal.com y usé el cupón de $3 de Rite Aid. Lo que me dejó estos Perseal por $1.79. Ustedes lo pueden creer, $1.79 de $8.49 a $1.79 es un gran ahorro. Más que estos Perseal son súper, súper buenos. Se los recomiendo. También los Fiverr One Bars. Estas sí me tienen emocionada porque estos yo se los doy a mis hijos para desayuno. Y tienen nada más que 90 calorías. Tienen proteína. El precio regular de ellos es $5.34. Algunos salen a $5.59. Y como pueden ver ahí, miren, precio regular $4.49 menos 20%, $3.59. Usé un cupón de Rite Aid de $2, lo que me dejó esto por $1.59. Miren mis amigas, $1.59, un gran ahorro. También quiero hablarles de esta Werther's Originals que cuesta el precio regular a $2.99. Compré 6 de ellas porque de verdad tengo muchos dulces acá en la casa. El precio regular de ellas es $2.99. Están a $2.04. Usé dos cupones de $1.50 de Rite Aid, lo que me dejó estas funditas por solamente $0.50. Así como lo ven, $0.50, un gran, gran ahorro. También quiero hablarles de estas pastas de dientes de Rite Aid. Son Sensitive Toothpaste de Rite Aid. Mayormente yo no compro estas pastas de dientes, pero me salieron por un buen precio. Así que decidí comprarlas. Ellas el precio regular es $5.79. Están a compra una y la otra a mitad de precios. La primera sale por $5.79, la segunda por $2.89. Entonces usted solamente paga $3 pesos por cada una de ellas. De $5.79 a $3 pesos es un gran ahorro. La razón es que no termine aquí la deducción, pero le voy a mostrar el cupón que vino acá para que ustedes vean que ustedes le van a rebajar a estos $8.68 $4 dólares. Porque usted va a usar dos cupones de estos de $2 dólares en cada una de estas pastas de dientes que están acá. Entonces usted viene pagando dos y algo más el TAS es como $3 pesos. Eso es un gran ahorro. También quiero decirles que estos jabones están en 75% off. Estos son tres barras de Irish Spring. Están en el área de hombres. Así que búsquenla porque ellas no están en el área donde están todos los jabones regulares. No, usted va a donde tienen los desodorantes de hombres, los shaving gels y todo eso. Ahí fue que yo encontré esas barras y están a 75%. Bueno, le voy a mostrar mi recibo para que vean cómo todo salió. Como pueden ver, acá está el Perseal que me sale a $6.79. El precio regular es $8.49. Me sale a $6.79 con mi 20%. Usé mi cupón de $2 dólares que imprimí de Perseal.com Y usé el cupón de $3 dólares de Perseal de Rite. Y por eso es que me salen por $1.79. Esto es un gran ahorro. Aquí pueden ver todos los cupones y los Perseal. También quiero decirles que una de mis Fiverr One tuvo un cuponcito de $0.50 de mi Lot2Car. Aparte del de $2 dólares. Básicamente esta me salió $1.09. Porque yo tenía el cupón de $2 dólares, pero también tenía un Lot2Car de $0.50. Las demás pues me salieron $1.67, $1.59. Como pueden ver, algunas tienen diferentes precios. Estas son todas las Fiverr One. Y aquí pues están los jabones de Irish Spring. Como pueden ver, precio regular $6.49, 75% off, $1.62. Aquí están las Werther's Original. Como pueden ver, están a precio regular $2.99. Están a 2x4. Y entonces yo usé $1.50 en cada una. Lo que me la dejó por $0.50. Y bueno, más abajo están las pastas de dientes de Friday. $5.79 menos mi cupón de $2 dólares. La segunda sale a mitad de precio, $2.89 menos mi cupón de $2 dólares. Y todo esto me costó $37.92. No tengo bonus cash en este recibo, pero ustedes saben que en el otro me dieron mis $20 dólares de mi compra de $75 en Allergy Awards. Y también me dieron $16 dólares de Lost Depends. Estoy súper feliz porque por todo esto, todo esto que van acá, solamente pagué $37.92. Y bueno, usé $50 dólares con $0.50 de cupón. Los quiero mucho, espero que les haya gustado esta orden y que puedan hacerla. Que pasen buen día.